Hola, hola. Hola Juan, hola. ¿Qué tal? Jesús es su segundo EPL ya. Hace dos años lo tuvimos aquí también. Es el responsable de formación de difusión y bueno, antes fue profe durante un ron de años en la reserva antes, si no recuerdo mal, en Belgrado y en Moscú y también en algún lugar que me dejaré por ahí. Y entonces, como una de las entidades que patrocina, que está detrás de este encuentro, difusión, le reservamos siempre su media hora para que, bueno, para que os informe sobre novedades de su catálogo. Entonces, Jesús, te voy a poner aquí en un lugar así destacado y adelante cuando quieras. Y comparto pantalla, ¿no? Vale. Pues muchas gracias Juan, gracias a ti, gracias a Olga, al Instituto, en el nombre de la Editorial Difusión y también yo personalmente, que me siento siempre un poco en casa, veo a tanta gente conocida. A Asun, escuchándole que tiene casi 60 años, no me lo creo, no creo. De verdad que no me lo creo. Yo creo que lo ha exagerado un poco. Y, pero bueno, un saludo a todos, a Yolanda, a María José, a Marta, he visto mucha gente por ahí conocida. Voy a compartir pantalla para 56 casi 57. Bueno, bueno, ¿qué lo diría? Bueno, a ver, necesitaré que me confirméis Juan, porque estoy más habituado a usar Google Meet. ¿Veis mi pantalla? ¿Veis mi presentación? Vemos ahora lo que es la presentación desde donde se puede editar, vaya, no en modo de presentación. ¿Lo tienes en modo de presentación ya? Lo tengo en modo de presentación, pero un segundillo. En ese caso puedes volver a seleccionar en compartir pantalla, sin dejar de compartir pantalla, puedes volver a seleccionar y te aparecerá una pantalla donde está, aparece eso. O si no, puedes elegir la opción de arriba a la izquierda, que es compartir pantalla en general y entonces compartes todo el escritorio con lo mismo que estés viendo aquí. Si ves el S, la presentación, pues la vemos. Gracias. Ahora, perfecto. Vale. Vale, vale, vale. Me lo traigo aquí. Vale. Bueno, aprovecharé por tanto estos minutitos para hablaros un poco de esta reciente publicación de difusión que se llama Nos vemos hoy y que entre otras cosas intenta favorecer un poco o dar cabida de alguna manera, dar respuesta a las necesidades de estudiantes que muestran diferentes ritmos, estilos y hábitos de aprendizaje. Me gusta mucho esta pequeña frase de, bueno, ya conocéis al famoso filósofo coreano-alemán que dice que el ritmo estabiliza la psique en su último libro de No Cosas. O, por ejemplo, también algo muy evocador y que tiene que ver un poco con lo que quiero ahora comentar. Paul Seligson, uno de los autores de los libros más utilizados en inglés como lengua extranjera en el mundo y que vendrá a la jornada de difusión para 2023, por cierto, suele decir cosas como esta, que es seeding items to allow more thinking time o que way to break up activities pausing often. La idea de pensar y pausar precisamente para eso, para respetar un poco diferentes ritmos de aprendizaje, pero en general, en cualquier perfil de estudiante o con cualquier perfil de estudiante. Todos somos muy conscientes de que existen distintos contextos, realidades, estudiantes y grupos. en cuanto a edad, procedencia, en cuanto a profesión, en cuanto a posición socioeconómica, formación académica, previa, su propia tradición educativa, referentes socioculturales, bueno, y un largo etcétera. Sus gustos, nivel. Había hablado, ¿no? Feliciano hablaba hace un ratito de personas mayores, de personas jóvenes. Sabemos que en nuestros casos muchas veces nos encontramos grupos donde, bueno, hay esa gran heterogeneidad, precisamente, no solamente son un grupo de personas mayores, no solo son jóvenes, sino, bueno, una mezcla, ¿no? Estudiantes con lenguas maternas muy lejanas al español, pero también cercanas, alumnos con tradiciones educativas diferentes, incluso alumnos con conocimientos socioculturales diferentes. Entonces, ¿cómo abordar esta heterogeneidad? Es siempre un reto. Es evidente que algunos de los factores que afectan o que tienen que ver con este tema son la memoria, que influyen, que tienen que ver con la edad, con la, o es decir, la tradición educativa, incluso con las experiencias previas de aprendizaje. Por supuesto, cuando hablamos de motivación, bueno, tenemos que intentar o lo ideal sería acercarse a actividades significativas y que sean asumibles, que atiendan a distintos ritmos de aprendizaje, que ofrezcan dinámicas de aprendizaje cooperativo, es decir, no olvidar, evidentemente, lo que venimos haciendo hasta ahora, pero al mismo tiempo favorecer esa diversidad y con, por supuesto, refuerzo positivo. Otra idea importante es la efectividad en cuanto a autoimagen y autoestima, para ofrecer un espacio seguro, acercarse a la idea de los compañeros como iguales, que de alguna manera creo que tenía que ver lo que hacía Feliciano hace poquito, el docente, por supuesto, como facilitador, o la docente y la estudiante como persona. ¿Cómo reflejaría, nos vemos, la colección nos vemos hoy, bueno, toda esta idea? En primer lugar, y ya de manera muy concreta, nos vemos hoy, pues ofrece instrucciones muy claras y muy sencillas con secuencias ágiles, fáciles de entender, pautadas, como veis aquí delante. La idea en no mezclaración es que se ejecuten en diferentes pasos, para que el alumno pueda ir de manera, como digo, de manera pautada, ofreciendo, evidentemente, el nivel de lengua adecuado, y con muestras de lengua auténtica y naturales, y si en algún momento no pueden ser auténticas y naturales, por diferentes motivos, por rentabilidad didáctica, al menos que sea lo más verosímil posible. Actividades divididas en fases, por tanto. Como veis, a continuación, voy, entre comillas, a un ritmo rápido, porque contamos solamente con 30 minutos. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros, con discusión conmigo, en cualquier momento, para hablar de cualquier cosa. Por cierto, compartiré con vosotros al final de estos 30 minutos un pequeño formulario que podéis utilizar para acceder a un código de tres meses, a toda la colección completa de Nos Vemos Hoy, para aquellos que estén interesados. Y podremos seguir conversando sobre todos estos temas. Así que, podríamos decir que Nos Vemos Hoy, de alguna manera ofrece secuencias, microsecuencias, que intentan adecuar la carga cognitiva al estudiante. A lo mejor en difusión, a modo de un poco de comentario, entre paréntesis, no me he encontrado muchas veces, según qué contexto, y hablo también de cosas muy específicas, de cómo las habituales colecciones de difusión para muchos estudiantes del mundo imprimen un ritmo, a lo mejor no siempre el adecuado. Nos Vemos Hoy, de alguna manera, intenta perseguir eso, adecuar el ritmo, ofrecer un abanico, una batería de actividades y una propuesta en general para que permita, lo que decía ASUM hace unos minutos, adecuar el ritmo del estudiante. Entonces, con una carga cognitiva un poco más adecuada, ofrecer esa seguridad en cuanto al entorno que decíamos, y mayor flexibilidad para combinar trabajo autónomo, tanto en casa como en clase. La gramática se presenta de una manera inductiva y pautada. Aquí tenéis ejemplos. De modo que, como decía, se trabaja el enfoque inductivo a través de mecanismos de autodescubrimiento de la regla con la idea, con el potencial de que así se produzca una asimilación más eficaz, favoreciendo, por tanto, la autonomía de los aprendientes. A lo mejor, a diferencia del enfoque deductivo. Por lo tanto, se ofrecen, como decía, mini secuencias con instrucciones muy sencillas y que faciliten la planificación, no solamente para el docente, incluso también para el estudiante, que contribuyan a la continuidad de esa secuencia y, por lo tanto, de todo el objetivo de aprendizaje de una unidad con objetivos realistas de contenido léxico y gramatical. Una cosa de la que también dispone nos vemos un libro conductor en las actividades muy claro para que el estudiante entienda, en este caso, la celebración y la organización de una fiesta a través de diferentes personajes y que se va trabajando en diferentes actividades con la idea de otorgar coherencia a la secuencia, contribuir a mantener el interés y la motivación para obrecer la memorización también. Por supuesto, reúnenos, vemos ahí todos los ingredientes habituales. Una perspectiva accional por un lado, también un enfoque por tarea o micro tareas, en algunos casos también microproyectos. Aquí veis el ejemplo de esta tarea final, el recuerdo de este curso que, de alguna manera, tiene como una de sus características principales que sea muy asumible para todo tipo de estudiantes, adaptable para diferentes ritmos, con una duración breve, que se puede realizar en una única sesión, bueno, lleva a alcanzar el objetivo comunicativo global e incluye, por supuesto, la interacción. A todo esto se le incluyen apoyos gramaticales y léxicos a lo largo de toda la unidad, además de una sección al final de la unidad. Por lo tanto, ese apoyo gramatical y léxico es continuo y concreto en todas las minisecuencias, se recoge y se organiza al final de cada unidad, como decía. También, bueno, creo que es interesante destacar los textos locutados y textos mapeados que aparecen en Nos Vemos Hoy, que son documentos locutados, como dice, el propio término en diferentes variedades de lingüística del español para ofrecer al alumno las variedades que más le pueda interesar o a las que más se quieran acercar y el texto mapeado que, perdón, ese texto con esa leyenda por diferentes colores que representan conectores, marcadores del discurso, colocaciones lésicas o verbos y expresiones con preposiciones, con la idea, bueno, subyacente, de alguna manera, del enfoque léxico y la idea de que la lengua no son palabras sueltas que tú luego las organizas como buenamente puedes, sino que son bloques léxicos y combinaciones muy específicas y muy frecuentes. Por tanto, los textos locutados ofrecen cuatro variedades del español disponibles para escuchar y recursos gráficos que favorecen el estudio autónomo y la memorización que de alguna manera favorecerían, por tanto, la diversidad y diferentes ritmos para dar a elegir para estudiantes. Hay una sección orientada al mundo del trabajo y también la colección cuenta con una edición anotada para docentes. La edición anotada para docentes, para aquellos que no la conozcan, es el nuevo formato del libro del profesor o la guía del profesor que, a diferencia de lo que se venía haciendo hasta ahora, la edición anotada consiste básicamente en el libro del alumno con anotaciones al margen para el profesor y con la solución. se ofrece un orden de la secuencia con apoyo y recursos también para el profesor y con las soluciones, como decía. Además, precisamente para ayudar o para atender a la diversidad y esa heterogeneidad de los grupos, pues hay un apartado de ampliación de actividades, hay alternativas de explotación y hay un pequeño apartado llamado ritmo de aprendizaje individualizado dentro de la edición anotada para docentes, es decir, esto es un material accesible para docentes, que, como dice ahí en el texto, pues está destinado a orientar al docente la toma de decisiones cuando conviven en el aula estudiantes con ritmos de aprendizaje diferentes. son sugerencias que se indican en forma de anotaciones complementarias y se marcan con un subrayado punteado azul. La idea es básicamente pedir que, bueno, ejemplos, tenemos este, pedir que anticipen contenido en casa o la idea es reforzar el contenido para aquellos alumnos que lo pidan, para alumnos que necesiten o que vean la traducción o nosotros también lo consideremos como docentes como una de las maneras de acercarse a según qué objetivo de aprendizaje también se le ofrece, por supuesto, facilitando la transcripción y, bueno, como decía al inicio, la idea de ofrecer tiempo para pasos previos a una actividad. Esta idea de contar con más tiempo, ofrecer más tiempo al estudiante para que podamos adaptarnos a su ritmo de aprendizaje. Contar con alternativas para el trabajo de los más avanzados también. O recordar a lo largo de la unidad del uso con una ficha transversal a modo de mecanismo de metacognición donde el alumno se haga diferentes preguntas para que pueda monitorizar su propio aprendizaje. Por supuesto, contamos con documentos audiovisuales por unidad que se puede administrar también, como siempre, en base a las necesidades del grupo bajo el criterio del docente. Y bueno, aquí tendríamos la estructura de una unidad de Nos Vemos Hoy con los objetivos de aprendizaje, esas microsecuencias y apoyos y ayudas con diferentes textos. Recalcar aquí, como veis, en las columnas de la derecha esos apoyos tanto para el estudiante como para el docente y actividades o enlaces clicables al cuaderno de ejercicio. Los textos mapeados y locutados de los que hablábamos antes. Una sección para trabajar el lexico que se llama Más que palabras y la tarea final. Aparte del vídeo. Y por último, una secuencia, un apartado al final llamado Panamericana para trabajar aspectos culturales. y el consultorio de comunicación gramática y léxico. Al final, cada tres unidades también una nueva sección llamada Mirador para repasar, para revisar para aquellos alumnos que lo necesiten. Los componentes de cada nivel son, en cuanto al papel, edición para estudiantes, libros del alumno, cuadernos de ejercicio y, como decía, edición anotada para docente. La edición híbrida en el papel más el digital que incluye la edición para docente, el cuaderno de ejercicio y la edición anotada. Es decir, todo lo anterior está incluido en todo lo que en papel está por separado, la edición anotada, la edición híbrida aparece incluida en su versión online o simplemente en el código en la plataforma Campus Difusión. Nos vemos hoy, cuenta en la plataforma con todo lo que veis ahí, a lo mejor se pueden destacar evaluaciones. Como decía, la edición anotada porque ofrece una serie de mecanismos para atender a las necesidades de diferentes perfiles de estudiantes con soluciones y con itineros digitales. Los itineros digitales, hago una pequeña cuña, entiendo, Juan, interrúmpeme, dime si ves que voy mal de tiempo, pero entiendo que tengo algo de tiempo, ¿no? ¿Todavía? Sí, si quedan 5, más 6, 7, 7, 7 minutillos. Vale, pues entonces los itineros digitales incluidos en la colección nos vemos hoy son todos los recursos o muchos de los recursos que aparecen en las secciones complementarias de la plataforma y que se han integrado en la secuencia didáctica de la colección para ahorrar la búsqueda al docente en la plataforma y además sugerido en, como digo, en la unidad y en según qué momento de toda la secuencia, ¿no? Entonces, los itinerarios digitales incluyen esta sección del banco de recursos video didactizados que son pues una amplísima abanico de recursos como las cápsulas de fonética, las cápsulas de ortografía, lengua oral, las cápsulas de lengua oral y coloquial, las clases de gramática de Pedro Gras, las clases de pronunciación, cortometraje, didactizados, cuentos de cuenta de la leyenda, una serie nueva, el karaoke, el hola y leo, gramaclips, gramatutorials que es lo mismo pero en inglés, literatura para ver, los legs, micropelis y la sección sistemas A. Todo lo que aparece con ese pequeñito signo significa que son las novedades más recientes en cuanto a novedades de serie, que no existían antes. Esos son los vídeos didactizados, aquí tenéis capturas rápidas para entender de qué hablo, las clases de pronunciación de Wendy Elvira, las clases de gramática de Pedro Gras, todos sus documentos de trabajo, cápsulas de lengua oral y coloquial, una de las novedades, que son vídeos de animación sobre lengua oral y coloquial con su ejercicio, las cápsulas de ortografía con vídeos de animación para trabajar de ortografía, aprovechando el documento audiovisual que ofrece muchísimo apoyo informativo también para el estudiante. Hablaba alguien por ahí de, creo, si no recuerdo mal, de Flip Classroom, bueno, que ya es muy conocido, pero que en verdad que ayuda muchísimo precisamente a ofrecer al alumno diferente contenido para que lo trabaje de manera autónoma en base a su ritmo, en base a su perfil y todo lo que comentábamos al principio. Cortometrajes de ficción con ejercicio imprimible e interactivo con esas fichas que veis a la derecha, ese desplegable, cuenta la leyenda, vídeo de animación sobre leyendas de países de habla hispana con fichas para clase y ejercicio interactivos, los gramaclips, para trabajar gramática, los tutoriales de gramática como decía al inicio, la nueva serie Literatura para ver, que son vídeos de animación sobre relatos cortos de grandes autores, los lex, esos vídeos pseudo gamificados para trabajar input o para trabajar unidades léxicas muy bien de manera cuidadosamente seleccionadas, las micropelis que son como cortometrajes pero muy cortitos para que sean muy rentables para llevar al aula, aquí hago una cuña también muy rápida y seguramente esa idea de que si un cortometraje es difícil de llevar al aula, aunque sea corto porque al final no son tan cortos, son 10, 7, 12, 15 minutos, lo bueno de las micropelis es que se pueden trabajar tanto fuera del aula como dentro, uno de los grandes descubrimientos de la pandemia, no sé si lo compartís con nosotros pero esa idea de que los vídeos en general si los trabaja en el aula pues tiene la protección de general cohesión de grupo, comparten en ese momento emociones, opiniones, etcétera, cosa que no se hace de manera autónoma cuando se trabajan cuando lo trabajan fuera del aula otra manera de trabajarlo y la micropelis de alguna manera lo permite lo si te vas a divididos por países y podría resumirlo mejor en estos dos grandes apartados sobre lengua y cultura, sobre lengua hay muchos documentos audiovisuales sobre gramática, sobre léxico, fonética, pronunciación y otros y sobre cultura, cine, literatura, música y países son mucho contenido que permite al docente a la docente ofrecerlo al estudiante para que lo trabaje en función de sus necesidades, de su objetivo, de su interés en cuanto a la tipología de actividades que se ofrecen con esos documentos podríamos hablar de una gran diversidad de relación, de identificación, grabación de voz, el dictado cooperativo, perdón, asignables, etcétera, en cuanto a los documentos pues también creemos que hay mucha diversidad porque hay ficha del estudiante pero también ficha del docente, hay ficha del léxico, hay transcripciones comentadas, hay textos mapeados, ilocutados, alternativas, alternativas digitales, glosarios, soluciones, vídeos con subtítulos, vídeos en inglés y un largo, etcétera. Esto de alguna manera que entiendo que abruma a veces datos, contenido, precisamente lo que se ha intentado con los itinerarios digitales es secuenciarlo para hacer ese trabajo para el docente para que no abrume tanto que después de muchos años no hemos dado cuenta que Campus Difusión tiene mucho contenido pero no siempre se usa porque es desconocido. Entonces, la idea es integrarlo como decía para que esté en la secuencia y luego el docente en base a las necesidades del estudiante pueda utilizarlo. Ya sabéis que hay también secciones de formación de profesores con un montón de, por ejemplo, vídeos, webinars, también integrados en la secuencia de modo que se ofrece una técnica, una estrategia que viene de algún profesor, por ejemplo, de un congreso que se hizo ese vídeo y que está en la propia secuencia de la unidad de modo que el docente, solo el docente tiene acceso a esa formación, a ese vídeo, puede utilizar esa técnica para ese momento de la secuencia. Aquí lo tenéis. Y la última sección sería la de noticias hoy en clase que yo creo que la mayoría conocemos pero aquellos que no lo conozcan son esos artículos normalmente periodísticos con una estructura muy sencilla pero muy fácil de llevar al aula y que además incorpora textos mapeados y textos locutados. Son normalmente artículos de rabiosa actualidad que es otro de los motivos principales por los que despierta mucho interés también para el estudiante porque son temas con los que se puede identificar porque pertenecen a su actualidad. Y por último también para gestionar la diversidad de los grupos nos vemos hoy y por tanto su versión digital ofrece la posibilidad de comunicarte por videoconferencia la realización de encuestas de salas externas de pizarra multiuso compartir pantalla etcétera con tu estudiante con el grupo de manera individual también entre estudiantes y bueno por supuesto hay mecanismos de evaluación de todo tipo aquí tenéis algunas imágenes se pueden trabajar también la evaluación por competencia así que por último y a modo de resumen nos vemos hoy ofrece más contenido que nunca ofrece mucho contenido pero siempre dentro de una coherencia curricular permite o da esa posibilidad de flexibilizar ese contenido dentro de esa coherencia curricular consecuencias muy sencillas y muy ágiles y reduciendo siempre que así se decida la carga cognitiva para el estudiante que permitan mecanismos para manejar mejor los tiempos y los ritmos para el estudiante podríamos entrar en muchos detalles la conversación continuada ya sé que con la continuáis vosotros pero quiero decir que también con nosotros siempre que lo queráis pues será un auténtico placer no sólo cuando nos vemos hoy sino con cualquier cosa así que muchas gracias y no sé si tenemos tiempo para preguntas os paso el enlace que se me olvidaba ahora mismo te comento a ver hay una pregunta por aquí que preguntaba Cártar preguntaba si este libro está disponible en Campus Difusión para aquellas personas que ya tienen acceso a Campus Difusión o si es sólo a través del enlace que comentabas está disponible el enlace está disponible en los niveles 1, 2 y 3 y en breve se publicará el número 4 en su versión digital el enlace está disponible podéis acceder a él bueno en función del contexto en el que mováis a través del distribuidor de difusión en el país o tenéis también la posibilidad de acceder a través de la página web de difusión difusión.com hay versiones de código demo para simplemente conocer toda la colección solamente un nivel lo que ahora llamamos la biblioteca completa que sería el antiguo premium con todo todo eso es posible acceder de manera gratuita durante tres semanas aquello que te interese por un lado y por otro lado la idea de este formulario que os quiero pasar ahora es para bueno ofreceros un código de tres meses no de tres semanas sino de tres meses para que tengáis más tiempo para revisarlo si os interesa toda la colección que nos vemos hoy todos los niveles disponibles a día de hoy que son los primeros o sea el primero segundo y el tercero falta el cuarto vale una cosa yo el enlace el enlace que comentas de todas lo tenemos ya subido como me indicaste lo subía os enseño os enseño donde está dentro del de nuestro del espacio que tenemos de Google Classroom está colgado ya desde el principio lo podéis rellenar está aquí lo encontraréis en presentación editorial difusión aquí tenéis el enlace para rellenarlos el mismo que ha dejado ahora Jesús pregunta en relación con eso bueno que los que han rellenado un formulario preguntaba si recibirán por parte de difusión unas claves para poder acceder o cómo funciona después recibirán un código alfanumérico que le permitirá luego acceder a la plataforma ahí en la plataforma hay una pestañita azul donde pone añadir código e incorporando el código directamente te da acceso a todo ese contenido a toda la colección completa de nos vemos durante tres meses insisto perfecto y estaba intentando ingresar a la plataforma difusión y cuando donde dice acceder entonces esta página se pasa a campus difusión si no me equivoco en la página web si te he entendido bien en la página web de difusión si queréis puedo compartir pantalla si tenemos tiempo Juan si no lo comento rápidamente venga pues a ver que me pierdo con compartir aquí vale entiendo que veis ahora vale campus difusión aquí tengo yo ya acceso a la plataforma pero lo que tenéis que hacer es entrar en ay a lo mejor no estáis viendo ahora la web ¿verdad? perdón si, si, si estaba viendo si estaba viendo vale vale aquí tenéis el difusión.com plataforma digital acceso a usuarios o conocer campus difusión cualquiera de los dos vale acceder a mi ya me accede directamente porque yo ya tengo guardada la contraseña ahí simplemente necesitaréis crear una cuenta si no la tenéis creada y luego introducir el código cualquier duda técnica de este tipo que en realidad son muy sencillas pero siempre pueden pasar evidentemente sabemos que pasaron al principio de verano un poquito más de lo habitual ya funciona todo bastante bien contactar con nosotros y nuestras compañeras de atención al usuario os responderán a la mayor brevedad posible para responder a todo muy bien pues muchas gracias Jesús muchas gracias gracias a vosotros ánimo con el a disfrutar lo que sea una experiencia enriquecedora que todavía os queda escudero que me parece si no recuerdo mal que viene ahora nos queda Andrés así ayer de Leire efectivamente quedamos un trochito ahora gracias Jesús gracias a vosotros gracias a vosotros